Si tanto temo, ¿por qué ahora le das? La espalda, sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cañas, y que aunque murió, le quiero decir que él vive, y junto con él resucitará todo aquel calvario, mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó el tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada de tenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó el tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada de tenerlo podía. La espalda, sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cañas. Y aunque murió, le quiero decir que él vive, y junto con él resucitará todo aquel calvario, mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó el tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada de tenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó el tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada de tenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó el tercer día. Él no pereció, resucitó el tercer día. Él se levantó El nombre de Dios Llegó a tu maldita Resucitó y se levantó Nada de tenerlo podía Gracias